Estamos en el lanzamiento del S7, el Galaxy S7 y el S7 Edge de Samsung. Estamos con Antonio Figuera de Samsung Venezuela y lo primero, disponibilidad del producto. ¿Cuándo estará disponible en Venezuela? Ya está disponible. Hoy mismo lo pueden conseguir en las tiendas Samsung a nivel nacional. No va a venir con operadoras solo liberados, ¿cierto? Ahorita está solo liberado en el mercado de open market. Evidentemente es un equipo que va a ser 4G con todas las operadoras venezolanas. Es correcto, es un equipo 4G que puede operar en todas las bandas de nuestras operadoras aquí en Venezuela. En cuanto a prestaciones, ¿cuál sería el top 5 de las cosas buenas que tú le ves? Mira, número uno, la cámara. Tenemos una cámara con una nueva tecnología Dual Pixel. Número dos, volvemos con el IP68, lo cual te permite tener un teléfono que es antiagua. Fuimos en el lanzamiento que lo probamos dentro del agua, funcionó sin ningún tipo de problema. Número tres, de nuevo tenemos la memoria expandible, lo cual te permite tener más flexibilidad. Número cuatro, el procesador gráfico. Tenemos un increíble procesador gráfico, con lo cual ya los videos pesados y los juegos no se van a quedar paralizados. Y por último, la batería. Una batería que da mayor durabilidad con sus accesorios para una carga rápida, carga inalámbrica, con lo cual prácticamente vamos a estar todo el día conectados. Entonces, la carga rápida viene con un accesorio adicional, entiendo, y la carga inalámbrica también. ¿No viene con el paquete, digamos, que compras de una vez? Sí, son unos accesorios. Es un cargador especial de carga rápida y también es un cargador especial inalámbrico. Esos accesorios que igual lo pueden conseguir en las tiendas Samsung. En cuanto a este es el tope de línea, evidentemente, ¿qué otras líneas están manejando ustedes aquí? ¿La J? Mira, Fran, efectivamente tenemos la serie J que ha tenido muy buenos resultados en Venezuela, ya que es una serie dirigida a un segmento medio, ¿no? Donde tenemos una prestancia bien importante del teléfono, pero es más económico. Vamos desde el mini J1, pasando por el J1, el J2, el J3 y el J5 y el J7. Tenemos una gran variedad que va cambiando de tamaño, desde 4 pulgadas hasta 5.5 pulgadas de tamaño de la pantalla, con diferentes prestancias en cuanto a procesador, capacidad de almacenamiento. También vamos a traer lo que es la parte de la serie A, los nuevos modelos de 2016, el nuevo A3 y el nuevo A5. E indudablemente esto forma parte de nuestra gama de productos. Háblame de esa serie A, porque yo no la conozco, es como medio mid-range, ¿a dónde está? Mira, esa serie A salió enfocada para un target de gente joven, cual es un teléfono bien práctico, con unas cámaras muy importantes en cuanto a la cámara frontal y en cuanto a la cámara posterior, que nos permite tomar selfies, tomar muy buenas cámaras. Adicionalmente, viene con una buena capacidad de memoria, son también expandibles, y esto nos da, digamos que mayor flexibilidad a toda esta gente joven que le gusta usar mucho el teléfono para videos, para fotos, y es una serie que es un intermedio entre la serie topa de línea y la serie J. Ok, que también, que es gama media, o J, o cómo es. Sí, los gamas, digamos que estamos en una media baja, la serie A es la media, y la serie S sigue siendo nuestro topa de línea. Evidentemente, Samsung ha hecho cambios en cuanto a su estructura en Venezuela. ¿Qué otras líneas de productos se van a estar moviendo aquí en nuestro país? Mira, seguimos comercializando toda nuestra gama de productos. Básicamente, línea blanca es una de las categorías más importantes, con la refrigeradora, aires acondicionados. Bueno, después, la parte de televisores siempre ha sido, en Venezuela somos número uno, seguimos trayendo televisores, pueden conseguir los televisores curvos, los televisores 4K, toda nuestra gama, los televisores básicos, los más económicos, e indudablemente, estos son los tres pilares que Samsung maneja en Venezuela, línea blanca, la parte de televisores línea marrón y la parte celular. Bueno, Antonio, 17 meses, y por fin regresamos, volvimos, pero... Volvimos, volvimos y bienvenido nuevamente. Bueno, un placer, y seguimos en Código Abierto. M.E. y Tuit Radio TV estuvo en el lanzamiento del Galaxy S4, el buque insignia de la compañía coreana que hace su debut en los puestos... M.E. y Tuit Radio TV